¡Ey! Profe, llámetame a la cancha. Espérame un momento. Profe, ándale, llámetame a la cancha, por favor. Un momento, entramos. Oye, profe, ¿qué hago? Ey, mira, méteme. Amigos, por favor, acompáñenme. Vengan, por favor. ¿Cómo ven? Su compañero Joaquín me ofreció dinero y me chantajeó para entrar a jugar. Explícales, Joaquín. No te calles. Alza la voz. Honestamente, te necesitamos. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.